bueno pues este ya se sabe cuando los voluntarios que se pondrán o que les pondrán la vacuna Sputnik V la vacuna rusa ya se sabe bueno este cuando cuando se los van a poner ya sabe cuál va a ser bueno se sabe que a partir de octubre llegaría lo que es la vacuna Sputnik V aquí en México y si pasa todas las regulaciones y se autoriza por parte de la COFEPRIS pues se iniciaría la vacunación a los voluntarios que según esto se va a desarrollar un protocolo para escoger a los voluntarios mexicanos no se dice todavía quién va a ser si va a ser a fuerza a los militares o a los del servicio sanitario o el que levante la mano no se ha dicho todavía no se ha dicho todo esto esto lo dijo por cierto Marcelo Ebrard el canciller de secretario de relaciones exteriores y pues bueno también se espera que Gamaleya que es el que maneja este esta vacuna mande lo que son los resultados de la fase 1 y la fase 2 para que sean estudiados por parte de la Secretaría de Salud de México y por la COFEPRIS para ver que va que va si va a aceptarlo o no además bueno se va a buscar entre 500 a 1000 mexicanos que sean voluntarios para esta vacuna así son entre 500 y 1000 personas voluntarias no se sabe entonces exactamente quiénes o por dónde van a empezar o si se va a sugerir una edad o se va a ser en un solo estado ese tema bueno pues ya lo veremos más adelante por ahora vamos a otra información